¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy nos vamos de viaje de nuevo a Ucrania y a un lugar que aunque está a muchos miles de kilómetros de aquí, a unos cuantos, comparte un elemento que está en buena parte de Europa, que son esos árboles de ahí detrás, los pinos. Estos son mediterráneos, pero también alrededor de Chernóbil y en aquellos bosques, entre otras cosas, hay pinos autóctonos. Pinos que al igual que toda materia orgánica, todo ser vivo que había alrededor de la central, cuando en el año 86 hubo un accidente, sufrieron enormemente la radiación intensísima de una magnitud que nunca antes el ser humano había provocado, incluso con explosiones nucleares como la de Hiroshima, en un lugar, el de la central nuclear de Chernóbil, que en los últimos tiempos ha vuelto a ser noticia, precisamente porque fue uno de los primeros objetivos que el ejército ruso buscó una vez que comenzó su incursión en territorio ucraniano. Pero como sabréis o habréis oído, y si no aquí os lo contamos, recientemente el ejército ruso ha tenido que salir huyendo a gran velocidad y de una manera prácticamente precipitada cuando parte de su ejército, el que estaba en ese lugar, ha comenzado a ponerse enfermo, ha comenzado a sufrir las consecuencias de la radiación que hay en ese lugar. Pero ¿qué es exactamente ese lugar conocido como el Bosque Rojo? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro y qué es lo que ha pasado exactamente con el ejército ruso? Vamos a verlo. Bueno, a escasos 500 metros del reactor número 4, que fue el que provocó el accidente de Chernóbil, hay unos niveles de radiación tremenda y lógicamente, fuera lo que es el área de seguridad del propio diseño de la central, hay naturaleza, hay bosque. Y justamente ese bosque, el conocido como Bosque Rojo, recibió literalmente una lluvia de material radiactivo cuando hubo la explosión que provocó la destrucción de ese reactor de la central nuclear de Chernóbil. Esa zona, ese bosque alrededor de la central nuclear, es uno de los lugares más contaminados por radiación, si no el que más, de todo el planeta. Y así sigue. Y específicamente, adentrarse en ese lugar sin tener conocimiento exactamente de por dónde pisas, es una temeridad. Es justamente la zona que hay alrededor, pero realmente son 120 kilómetros cuadrados, nada menos. O sea que podríamos tirar una línea de más o menos 30 kilómetros desde el punto cero de la explosión nuclear y tendríamos lugares con una radiación que no es nada recomendable para la salud de cualquier ser vivo, sea un animal o un ser humano, durante no muchos minutos. Por supuesto, hay muchas zonas en las que hay menos radiación y otras en las que hay mucho más, pero el ejército ruso entró en el lugar de una manera parece ser completamente espontánea y sin tener en cuenta todo esto. Sin tener en cuenta incluso que anteriormente, antiguamente, científicos habían estado trabajando poco a poco para aunar, para juntar todos los residuos nucleares, incluso combustible, y hacer zanjas para poderlo tirar bajo tierra y luego tapar con tierras por encima, que es una solución precaria, pero es una solución de primer orden, de primer nivel o primera magnitud, podríamos decir, cuando hay un desastre nuclear, para intentar juntar todos los residuos de alta intensidad que hay esparcidos en un territorio dado y de esa manera minimizar la radiación o al menos centralizar el sitio donde hay mayor radiación. En definitiva, organizar y fabricar un vertedero construido por el hombre para poder lanzar y centralizar el máximo de residuos radiactivos. ¿Qué es lo que ocurre en ese lugar? Pues que efectivamente hay zonas tremendamente contaminadas que son muy peligrosas de transitar y hay zonas que tienen menor nivel de contaminación, pero si no sabes dónde estás pisando es un auténtico peligro y eso es exactamente lo que le pasó al ejército ruso. Entraron en el lugar, construyeron fortificaciones militares y con toda la maquinaria pesada y toda la parafernalia que lleva un movimiento de ese tipo, lo que hicieron fue levantar enormes polvaredas, que es el gran peligro de todo esto. No solamente es que la radiación bajo el suelo tapada es muy alta, sino que si estás removiendo esas tierras, lo que estás haciendo es levantar radiación, polvo en suspensión radiactivo que luego eventualmente cualquiera puede respirar y eso es teóricamente lo que le ha pasado a unos cuantos escuadrones de soldados rusos que han estado inhalando todo ese polvo contaminado y por lo tanto introduciendo en sus cuerpos la radiación. Bueno, no se sabe mucho de exactamente qué es lo que les ha pasado, pero las crónicas del lugar hablan de que pocas semanas después de haber llegado y haber montado una campaña en ese sitio, muchos soldados han empezado a sentirse mal e incluso ha habido conatos de motines en el lugar en el que los soldados que estaban empezando a enfermar y los que no, justamente se estaban poniendo muy nerviosos por el sitio en el que estaban. Igualmente también, ese es un lugar en el que trabajan muchas personas para preservarlo y protegerlo y también para hacer investigaciones científicas como os voy a contar a continuación y ya se les había advertido de que lo que estaban haciendo era una absoluta temeridad. Entraron en el lugar sin ningún tipo de protección adecuada en cuanto a vestuario y tampoco con mascarillas. Resultado, muchos de los soldados no sabemos exactamente cuáles, se habla de tres autobuses llenos de soldados enfermos tuvieron que salir del lugar a toda velocidad y ahora mismo no hay ningún tipo de vestigio de ocupación rusa salvo una unidad que se ha quedado allí trabajando. Hay que tener en cuenta que durante muchos días han tenido a los trabajadores de la central allí encerrados haciendo turnos prácticamente inhumanos para tener aquello en funcionamiento mientras fuera se estaban desarrollando los combates y finalmente el ejército ruso como digo ha decidido marcharse dejando eso sí un pequeño batallón testimonial en el lugar con muchos de sus soldados totalmente enfermos. Este, el Bosque Rojo, es un lugar muy especial que guarda muchos secretos y que está siendo desde hace muchos años investigado por la ciencia. Vamos a ver cómo. Bueno, el nombre de Bosque Rojo viene justamente de que todos esos pinos que había en el lugar después de recibir esa tremenda radiación acabaron enfermando y tomaron ese color tan característico que todavía hoy en muchos lugares prevalece ahora en un color más apagado, en un color más o menos anaranjado que indica justamente esos pinos muertos, esos árboles que en su día perdieron la vida por culpa de la radiación. No hace muchos años un equipo de investigadores ingleses de la Universidad de Bristol iniciaron un proyecto en el lugar en el que con drones estuvieron peinando toda la zona, sobre todo la zona de exclusión, con un vuelo diseñado en cuadrícula perfectamente organizado y con los drones volando a ras de lo que son las copas de los árboles para intentar detectar cuánta radiación emanaba en cada una de las zonas de ese Bosque Rojo y poder saber exactamente cómo estaba el terreno. Y de esa manera pudieron eso, diseñar y dibujar un mapa que en el futuro querían seguir ampliando hasta más de mil kilómetros cuadrados en el futuro, ampliando la zona de peinado unos dos mil kilómetros, ya entrando incluso en Bielorrusia para poder saber exactamente qué hay ahí. Y lo que hay ahí justamente es zonas todavía tremendamente peligrosas para la salud humana, especialmente donde los liquidadores acumularon, como digo, muchos de los residuos nucleares. Todo este trabajo fue completamente ignorado por el ejército ruso y eso provocó las consecuencias que ya conocemos. Pero desde hace tres décadas ya, desde que ocurrió el accidente, se ha convertido ese Bosque Rojo no solamente en un lugar de peregrinación para turistas, se calcula que entre 60.000 y 70.000 turistas van cada año atraídos por el desastre de Chernóbil a conocer exactamente qué pasa allí. Si vas con las personas adecuadas, con la protección adecuada y sabiendo lo que haces, con medidores además, con dosímetros en las zonas seguras, se puede visitar. Están trabajando, como digo, muchos de los científicos más avezados en materia nuclear para saber exactamente cuáles son las consecuencias de un desastre nuclear de ese tipo sobre el terreno. Y lo que está ocurriendo sobre el terreno son cosas muy interesantes. Por ejemplo, que los lobos que habitan el lugar y que antiguamente vivían de lo que el ser humano iba generando son capaces de ser autosuficientes y que han cambiado su alimentación. Ahora si es necesario comen pescado. Igualmente también plantas autóctonas han empezado a crecer de nuevo e incluso caballos que se han soltado para que vivan salvajes y en manada para poder estudiar las consecuencias de la radiación, que igualmente ha afectado a muchos animales y a muchas aves. Por ejemplo, se han detectado varios casos de albinismo en determinadas aves. Y también, aparte de animales, hay seres humanos. Hay como aproximadamente 250 personas que decidieron volver a su lugar de origen, a su casa, en medio del bosque. En muchos casos personas para las que no había otro lugar en el mundo que ese, que querían seguir habitándolo. Personas mayores ya sin miedo y que viven ahí tranquilamente cultivando los alimentos que comen sin ningún tipo de problema. Lógicamente, como digo, hay lugares en los que se puede estar y hay lugares en los que no. Y es muy interesante también cómo alrededor de Chernóbil se ha generado toda esta industria del turismo, pero también una industria que vive básicamente de proteger la central, de cuidarla y de seguir manteniendo lo que funciona y de seguir protegiendo las fugas y el nivel de calor en lo que no funciona. Y todo esto, lógicamente, ha acabado estando en grave peligro los días en los que hubo la ocupación. De hecho, es muy interesante porque realmente la ciudad en la que vivían los trabajadores de Chernóbil, que era una especie de sueño soviético por el nivel de vida que había ahí comparado con otros lugares, es la ciudad de Pripyat, que prácticamente es un fantasma donde no vive nadie. Y es en la ciudad de Chernóbil, que aunque tiene el nombre de la central, está más lejos, donde viven más personas que justamente trabajan para alojar a los turistas que dan dinero e igualmente también para alojar a todas las personas que trabajan en este lugar. Así que el lugar del Bosque Rojo desde hace décadas sigue siendo un sitio donde los científicos investigan a los animales, donde plantan vegetales para ver su evolución y donde se ha convertido de alguna manera en un parque temático nuclear en el que tanto los turistas como los científicos trabajan para sacar conclusiones y para poder adivinar qué es lo que va a pasar. Y ojo, porque esto que nos parece tan exótico en Chernóbil también sucede en España. En España tenemos dos centros, dos lugares de exclusión nuclear donde hay residuos radiactivos altamente peligrosos. Uno es más o menos conocidos por todos, está en Palomares, hemos hablado aquí del accidente de Palomares y cómo a raíz de ese accidente España avanzó mucho en la posibilidad en el proyecto islero de crear su propia bomba nuclear, pero precisamente ese proyecto islero y los experimentos nucleares españoles tuvieron un segundo percance, un segundo accidente no tan conocido del que os voy a hablar en un futuro vídeo que provocó unos residuos nucleares que a día de hoy está justamente trabajándose en ello, pero a día de 2022 siguen siendo un peligro porque cualquiera que pase por el lugar podría estar pasando muy cerca o por encima sin siquiera saberlo. ¿Dónde está exactamente ese lugar? En un próximo vídeo vamos a ir directamente a ver si somos capaces de encontrarlos antes de que los hagan desaparecer. Hasta el siguiente viaje en el cascarón queridos amigos. Adiós.